No saben con quién se están metiendo. Le irán a imponer una deuda de esa a Lucinchi, pero a Nicolás Maduro no, jamás. Así se lo digo a los Ramos Aluc. Búscate quién sabe a quién, pero Nicolás Maduro no acepta imposiciones en la Asamblea Nacional, porque defiende los intereses del pueblo y de la patria.